Que en el único país del mundo, que me oiga el mundo, donde mataron a un general, fuera de la guerra, dentro de su casa, es en el Ecuador. Nada más. Muchas gracias Mónica. Están en proceso, seguirán los procesos que no responden. No habrá ningún proceso, eso está oculto. La que Daniel tiene la posibilidad de dilucidar. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, disculpen la molestia. Gracias.